Soy nacido en San Joaquín, de Galeana al Nuevo León Fui criado por mis abuelos, a quien agradezco yo Mi abuelo ya está en el cielo, y a mi Dios se lo llevó Cecilia es mi abuelita, y Rodríguez su apellido No te preocupes viejita, que siempre estaré contigo Y siempre te cuidaré, como lo hiciste conmigo Leopoldo Balsa y Lua, que gran dolor nos dejó A mi hermano Juan Francisco, ya también Dios lo llamó Fueron dos golpes muy duros, que el destino me jugó Yo recuerdo a Juan Francisco, en el pueblo tanquesillo Al primo Ramón Rivera, alias el negro y amigo En el pueblo San Joaquín, siempre fuimos muy queridos Cuando cumplí los trece años, yo comencé a trabajar Y cuando cumplí los veinte, siempre pensé en progresar Y a la ciudad de Saltillo, yo me vine a radicar Aquí nos cambió la suerte, no nos podemos quejar Como me enseñó mi abuelo, estamos para ayudar Aquí les tiende su mano, el negro y el carima Aquí nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.